Bueno, dejaron acá abajo Acá, los más cercanos, atrás de nosotros Unos 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 ¿Qué esperan? Me he dejado voy a la Antena. Tienes uno enfrente. Allí. Ahí vos, no te muevas. ¿Gano para acá? Creo que si le sales por arriba, lo agarras. Aquí. No, que pinche. Ahí está. Está allá. Ahora sí, ahora sí. Ve y lootearlo. ¿Cómo no? ¿Luego la caja? ¿Ya no agarraste las balas? ¿Un par de qué? Ahí arriba va a salir otro. Por aquí abajo había otros dos. No. 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 suelo deja que se quite esa madrita y nos movemos hay dos aquí uno aquí dos acá uno está adentro el otro está aquí el otro está acá vamos a rodear vente no, esos ganaron para la salida ya van a estar campeando vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Espérate ¡Suscríbete! 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 aquí está otro muerto y 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